Música Olivier Pérez González, exdiputado del Partido Acción Ciudadana entre el periodo 2006 y 2010 y el dirigente comunal Gerardo Amadeo Cordero Martínez recibieron fuertes cuestionamientos de los diputados que investigan el financiamiento de las campañas del Partido Acción Ciudadana por la participación en la firma de contratos de servicios profesionales en la campaña electoral del 2010 el presidente de la comisión, el diputado liberacionista Gustavo Viales Villegas cuestionó la participación de Pérez González puntualmente cuál es la posición suya después de haber colaborado no solamente en agrupación como candidato sino como militante y luego saber que este mecanismo fue diseñado, creado y probado por los tribunales de este país como una herramienta para extraer recursos del Estado esa era la intención desde el inicio, usted conocía que esa era la intención o más bien era la de, por así decirlo, incentivar a los partidarios De todos esos contratos se han elaborado y no todos están cuestionados por lo tanto el asunto de lo que pasaba en la dinámica de llenar el contrato entre los jefes de campaña de cada cantón o cada distrito, eso no me puede constar Cordero Martínez reconoció que Margarita Bolaños lo llamó para hablarle de los contratos y que él buscó otras personas para que firmaran los mismos La persona que me mencionó sobre el tema de contratos inicialmente fue de doña Margarita Bolaños en una llamada telefónica y después personalmente que me visitó a mi negocio el compañero Manuel Antonio Bolaños pero estas circunstancias se dieron posterior a las elecciones del 2010 nunca antes El compareciente indicó su extrañeza de que no se llevara a juicio a todo el Comité Ejecutivo del Partido Acción Ciudadana y defendió el accionar del líder fundador de la agrupación Otón Solís Fallas Usted ha sido muy claro que usted considera que el Comité Ejecutivo Nacional era responsable de lo sucedido Además, le ruego que me confirme que eso es así y que me diga si además del Comité Ejecutivo Nacional usted considera que hay otras personas que también eran responsables Son dos periodos diferentes, diputado que no se vinculan cuando se ha estado manifestando que el comando de campaña y el candidato son los que dirigen el partido lo dirigen en periodo de campaña bueno, ustedes son maestros de esto y no tengo por qué darles explicaciones nada más quiero insistir en esto terminado el proceso electoral quien asume el mando absoluto es el Comité Ejecutivo digo, no porque lo diga yo es la naturaleza del Comité Ejecutivo ¿verdad? es el Comité Ejecutivo Nacional y esta es una tarea que se hace posterior a las elecciones nunca pudo ser una decisión del comando de campaña ni del candidato porque inclusive fue en esa campaña cuando el candidato dijo hasta que Tatica Dios me hable yo volveré a ser candidato él se retiró totalmente no estoy defendiendo nada lo que estoy señalando es que es única y exclusivamente el Comité Ejecutivo inmediatamente posterior a las elecciones quien toma las decisiones totales en un partido político y y perdón y el Comité Ejecutivo en ese momento dolorosamente era solamente Maynard Sterling y Margarita Bolaños don Beto Cañas no asistía a sesiones el diputado Luis Ramón Carranza señaló que se debe abrir la investigación hacia otros partidos políticos yo siento que lo que ha quedado hasta hoy y haciendo una recapitulación por lo que hemos visto lo que ha quedado claro hasta hoy es que en estos tres periodos 2002, 2006 y 2010 hay algo objetivo hay ya un hecho probado una condena y lo único que tenemos hasta hoy es que el PAC en el 2006 no había investigaciones según lo manifestó la Contralora no había ninguna denuncia y que hay seis denuncias pendientes de otros partidos pero hasta el momento lo que tenemos es algo certero que hay seis investigaciones contra otros partidos y no contra el Partido de Acción Ciudadana entonces me parece que cada vez más se demuestra de que hay otros temas que abordar La comisión continuará la próxima semana con los representantes de la Procuraduría General para finalizar con los representantes de la Fiscalía de la Fiscalía de Acción Ciudadana 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 de Acción Ciudadana